se grabe y vamos a explicar vamos a explicar con detalles si queréis tomar notas, pero he preparado un post para que luego lo podáis repasar. Adelante. Una pregunta técnica En Zoom sí sé cómo hacerlo, pero en Hitchi no sé cómo se graban las videoreuniones. Luego te lo explico si quieres. Es abajo, en más acciones hay muchas maneras de grabarlo pero el propio servidor de videoconferencia ofrece una muy cómoda, que se activa así de fácil. Luego te lo explico Muy bien. Desde una cuenta vamos a enseñar a hacer blogs en Blogger entonces en Blogger pertenece, es una empresa que fue comprada casi desde su nacimiento por Google y privilegia a los que tienen correos de Gmail Entonces, si tenéis un correo de Gmail por ejemplo, yo aquí tengo abiertas abiertos un correo de Gmail, lo estáis viendo o otro con las cuentas de de Nagusiak cuando se va a vuestro Gmail que tendréis unas pantallas parecidas si subís aquí arriba si se sube aquí arriba se ven otras aplicaciones que dependen también de Amazon y entre ellas está Blogger no sé si lo llegáis a ver bien se ve bien, ¿no? yo creo arriba es la manera de ir a Blogger en vez de hacerlo bueno, si voy desde aquí es igual pasaría esto mismo mirad cuando yo voy a Blogger yo veo claro, yo tengo bastantes blogs y entonces pues veo todos los blogs que en los que participo entonces he pedido entre otros vamos a utilizar el de Adinón o Adinón el de Aguipens hemos pedido una autorización a Ricardo Ibarra y entre otros editores como más adelante lo tendréis pues José Agustín digamos los de la asociación entonces aquí se editan los posts por ejemplo aquí tengo otro editor este momento perdón si en vez de editar no os preocupéis porque hace que voy rápido pero luego voy a hablar de espacio si en vez de editar el de Adinón o Adinón edito el mío personal o este otro de Despertar a la Escritura pues vería también los posts que tenemos todos aquí están todos publicados no hay ninguno programado pues con más o menos visitas con más o menos comentarios con algunos comentarios y así veo lo que el resto de personas lo ven estoy viendo cómo editarlos y demás si voy al mío por ejemplo tengo aquí unos cuantos doscientos y pico en borrador y he preparado uno que es este de un curso blogger para principiantes que lo he preparado pues hace unos minutos en este curso que lo voy a publicar lo vais a ver cómo se publica pues he puesto unos vídeos para que los repaséis con un poco más de calma he puesto unas etiquetas y si le doy a publicar este es mi blog actualmente digamos el blog con la entrada de ayer pues contaba otras cosas y si ahora este post que tengo aquí lo publico me dice publicar ¿lo quieres publicar? digo confirmar lo confirmo y no sé si habéis oído bueno adelante Ilma sí voy a a mi propio blog lo actualizo lo refresco ahora lo refresco un minuto no aquí lo refresco y este blog que os animo a ver pues es un curso con unos vídeos de blogger y cuenta un poco toda la historia de blogger lo vamos a repasar con tranquilidad pero preguntas por favor he puesto una serie de enlaces y demás y son un poco característicos Miquel vuelvo con otra pregunta técnica estás utilizando terminología que más o menos los que andamos lo conocemos pero puede que algunos no entiendan los términos que utilizas muy bien pues decirme por ejemplo vamos a ver de dónde viene la palabra blog blog en realidad es una especie de diario y un diario es como un cuaderno de bitácora entonces en inglés aquí se explica un poco en inglés comenzaron a utilizar la palabra aquí lo tenéis de esta manera empezaron a utilizar el equivalente a cuaderno de bitácora que era weblog y luego más adelante de ello lo fusionaron y generaron la palabra weblog y después de ahí pasaron a este otro formato cortando de nuevo el término unificado a nosotros blogueamos y así surgió la palabra blog o sea blog con B significa cuaderno de bitácora en inglés y aquí viene un poco la génesis etimológica en inglés de cómo surge por eso en español se habla también o en castellano se habla de cuaderno de bitácora o una bitácora y demás y un blog bloguear etcétera pues son ese concepto de hay que sobre una plataforma el primer el primer blog hay quien lo atribuye que se produjo en 1994 este era un estudiante entonces es un es una persona bastante célebre porque es un dibujante de viñetas actualmente y entonces prometía y empezó a hablar de temas personales y demás y de ahí surge la palabra blog pero gracias por Luis Mari por entonces en el año 99 no hace tanto se considera que había apenas 23 blogs en todo internet o sea era una cosa extraña porque lo que había era habitualmente páginas web luego está más detallado abajo del todo podréis ver las diferencias entre los webs y los blogs las diferencias y las muchas semejanzas que hay y también las dos plataformas gratuitas más usuales que tienen millones de blogs que son Blogger y Wordpress pero vamos a centrarnos en en Blogger porque es más sencilla porque no requiere pagar para o sea Wordpress es mejor es técnicamente mejor pero para tener esa superioridad en en determinados servicios hay que pagar a un servidor y entonces bueno es algo que no vamos a hacerlo porque no es necesario aquí viene un poco la historia y y también varios vídeos que está explicado que está poniendo para que veáis qué es un blog y cómo se hace claro cuando vamos a la parte un blog visto por delante es lo que ya conocéis pues se pueden añadir aquí yo que sé las visitas información de no sé qué enlazarlo con redes sociales digitales enlazarlo con con fotografías y se van viendo los archivos del blog y se va viendo pues que hay archivos antes o después pero claro desde lo que es el editor los autores tienen mucha más información pueden ver sus estadísticas estos posts recientes pues está viendo pues 64.000 visitas o lo que se quiera se está viendo digamos el intríncules de cómo se va haciendo entonces lo que vamos a hacer es ver qué pasa a la hora de publicar un post imaginemos vamos a a ver el blog este que está en construcción es un blog que apenas tiene si veis aquí hay cuatro entradas dos que publicamos espero que lo veáis bien ¿no? dos que se publicaron esto lo ha publicado Ricardo Ibarra a modo de ejemplo pero si vemos todo el blog de de la Federación de Guipúzcoa podemos ver el de Nagusiak que tiene ya más recorrido el de Nagusiak por ejemplo pues en Nagusiak se está viendo aquí los post últimos y aquí vemos que en 2020 ya se publicaron 189 post e incluso en 2019 9 post post también son entradas o artículos se llama post a diferencia de propiamente en lenguaje técnico de entradas porque una entrada de una web tiene una intencionalidad de ser un poco más estática y más duradera un post se entiende que es al publicarse en un blog que es una publicación cronológica descendente como un papiro lo que se publica hoy queda en primer lugar lo de ayer ya queda en segundo lugar lo que se publica a continuación queda al final se entiende que los post tienen una vida media menor pero eso no quiere decir que tengan menos visitas hay entradas que están estáticas digamos como podíamos tener en las webs previas que apenas se movían y que no tienen visitas en cambio el post es algo pues que Iñaki Rasagasti que es un buen blogger suele decir que los posts tienen que son como el pescado tiene que ser del día tiene que ser frescos porque al día siguiente ya si son posts digamos de actualidad pero también hay los blogs son para narrar desde una perspectiva personal o individual o colectiva desde un grupo desde una asociación pues digamos lo que sucede lo que acontece en lo que participa a lo que dan importancia a lo que convocan y demás entonces este blog ahora no lo vamos a editar nos vamos a ir al blog de Adi Adiñón y vamos a imaginar que tenemos que hacer una entrada entonces en Blogger que os vamos a dar autorización iríamos a a elegir el blog e imaginemos que yo quiero decir nueva entrada me voy aquí y digo que quiero hacer nueva entrada al ir a nueva entrada lo que me pregunta es algo tan sencillo como esto me dice ¿qué título? o sea pues si imaginar que quiero poner voy a coger el anterior para no crear demasiado había creado aquí este lo tiro a la basura este lo descarto esta entrada no vamos a hacer ningún cambio pero una prueba para autoformación había preparado ya hemos ido a nuestra edición y aquí teníamos ahora tenemos dos borradores este de sin título lo acabamos de crear y lo vamos a eliminar lo descarto pero digamos que esta prueba de autoformación aquí queremos contar algo hay dos maneras de escribir aquí aquí tenemos para escribir hay un modo que es el lenguaje HTML que es un poco más complicado no mucho más complicado pero que no lo vamos a usar vamos a utilizar el modo de redacción imaginar que aquí pues vamos a buscar voy a buscar una noticia no sé mayores Gipuzkoa Gipuzkoa la que sea no imaginemos que queremos contar algo las residencias de mayores de Gipuzkoa imaginar que que no esto no noticias centro en situación de lo que imagina que aquí hay una noticia o la tenemos en un word o lo que sea y que la queremos publicar pues yo copiaría el texto copiaría el texto por ejemplo si no lo si no lo si lo tengo en un word de esa otra forma me vendría aquí el modo redacción el modo de verlo tal cual lo que tú ves es lo que se publica lo copiaría lo copiaría y si quiero ver bueno esto como va a quedar puedo hacer una vista previa voy aquí a la vista previa y me dice que esto quedaría publicado aquí de esta manera bueno no está mal ¿no? lo hemos copiado fijaros ya está si en vez de decir que quiero la vista previa le digo aquí es una vista previa esto no lo ve nadie yo está viendo el editor cada editor igual estamos cinco personas poniendo noticias distintas y cada uno está añadiendo lo que se quiera si lo quisiéramos esta es la vista previa pero volvemos hacia atrás volvemos hacia atrás y bueno si lo quisiera publicar iría y lo publicaría tal cual así de fácil pero bueno aquí esto no está muy bien igual lo que vamos a hacer es por ejemplo me sobra esta información general pues le edito como en un tratamiento de texto imaginar que aquí quiero poner una imagen siempre hay que poner una de las características de los blogs aquí os lo explico en el post este que os voy a recomendar que os mando ahora mismo es que debe tener la información debe tener varios códigos de formato comunicativo código textual y de código también visual entonces lo mejor sería aquí añadir una imagen este post para que si queréis copiarlo este para que lo veáis en en blog agregaviria os lo pongo aquí en en pegar os lo pego en el chat de no sé si estáis viendo el chat de la conferencia si vais ahí abajo en el vértice izquierdo inferior izquierdo ahí tenéis abrir o cerrar el chat pulsáis ahí sale una ventanita y ahí os he puesto la url la dirección a la que hay que ir para leer este post que ya os lo mandaré también vía whatsapp entonces volvemos hacia atrás y esto que estamos editando pues igual aquí quiero añadir una imagen pues añadir una imagen es tan fácil como esto aquí tenemos insertar imagen no sé si lo veis más que esto ya no se lo puedo aumentar insertar imagen hago insertar imagen y lo habitual es que lo suba desde el ordenador yo lo subo desde el ordenador voy a ir aquí a buscar imágenes bueno aquí pues en álbum de cámara pues tengo que tendrá algunas imágenes que he utilizado recientemente bueno las que sean ¿no? de pues imaginar aquí he cogido una imagen cualquiera no tiene que ver con la residencia la selecciono la marco aquí lo selecciono y se me ha subido ya voy a bajar esto un poco el tamaño para que lo veáis aquí tengo la imagen no tiene mucho que ver esta imagen igual al ser una imagen vertical no pega mucho aquí igual las imágenes apaisadas porque luego en la vista previa si voy a la vista previa esto quedaría así en la vista previa no quedaría igual muy bien o no lo sé igual no quedaría muy bien y entonces en la entrada lo que le digo aquí marco de nuevo y aquí abajo no sé si veis unos digo que lo alinee a la derecha por ejemplo y entonces igual esto quedaría así un poco mejor no sé esto ya estamos haciendo un post igual también este texto este texto igual que en un Word en vez lo vamos a alinear al centro por ejemplo de esta manera o es muy grande pues si es muy grande le vamos a reducir el tamaño pues el tamaño vamos a poner un tamaño normal si es demasiado pequeño un tamaño de párrafo a ver no un tamaño aquí mediano y en negrita lo ponemos en negrita o en cursiva y el post está básicamente configurado hemos subido el texto que queremos siempre por lo menos un vídeo o una imagen ya veremos luego cómo insertar un vídeo insertar un vídeo sería parecido si queremos adelante sí otra interrupción perdona si soy yo solo pero son cosas que veo muy bien para animar a los demás también has copiado y pegado una noticia de otro lugar sí no suele ser recomendable poner la procedencia de dónde viene por supuesto por supuesto aquí lo he utilizado para tener el texto al menos digamos por cortesía y por temas legales habría que poner si esto lo he tomado de esta web esto no va en ninguna parte lo lógico sería poner aquí esto procede de la diputación sede electrónica de la diputación habría que poner aquí o al final de todo se podría poner aquí mismo o aquí mismo se puede poner fuente de la noticia fuente pues dos puntos diputación foral de guipúscua y esto habría que ponerlo esto se marca en negrita por ejemplo y lo que conviene es poner un hiperenlace el hiperenlace también es este porque una web lo que hace es dar no solo información como hace un periódico sino incorporar en el propio texto lo que se llama hipervínculos es decir lugares desde a los que invitas a los lectores a que acudan para completar la noticia entonces aquí marco que esta fuente se suele poner al final o en todo caso también se marca el propio título diciendo según fuentes de la diputación foral de guipúscua aquí iría a este hiperenlace ya analizaremos con un poco de detalle esto a este hiperenlace y aquí me dice que enlace he copiado de aquí la url y entonces vengo aquí y la pego la pego es esta noticia egoicha.guipuscoa.eus.es y lo aplico y entonces no sé si veis que el texto lo pone ya con subrayado y en un color azul que quiere decir aquí que si ellos pinchan aquí irán al hiperenlace ¿de acuerdo? es decir perdona que voy a estar todo el tiempo ahí donde has hecho ese hiperenlace también indicar que es lo que veo que en FEDERPEN no se está haciendo en los blogs que andáis vosotros es abrir en otra ventana porque si no pones eso estás cerrando la actual sí, tiene razón es que eso precisamente aquí si vamos otra vez a la fuente eso es Ricardo que igual no está habituado en todos los demás en todas las demás en el curso este que os estoy dando si os vais a cualquier lado a cualquier lado cualquier enlace que hay aquí este famoso siempre si haces clic te abre otra ventana pero no te borra la anterior entonces para ello está muy bien esto que dices aquí si yo lo edito voy a volver a ponerlo aquí habría que marcar siempre esta casilla que es abrir cuando alguien pinche este enlace que no se quede en el navegador que estábamos que no sustituya a la página anterior la nuestra la de la de Agui Jupens o la de Usco Feder Pen sino que le abra otra ventana o otra pestaña ¿de acuerdo? siempre por tanto cuando se pone un link hay que marcar esta referencia y va a ser una recomendación pero no he querido hacerlo más complicado así está mejor ¿de acuerdo? gracias por pero yo digo que esto de copiar es a modo de ejemplo aquí lo habitual sería según fuentes de no sé qué y aquí entraríamos a editar estos centros por ejemplo esto me parece relevante hacer la atención integral y continua pues lo pongo en negrita si quiero marcarlo también pues con un rotulador pues lo marco con un rotulador y así queda como resaltada la noticia y también es muy importante en las noticias generar etiquetas para luego buscar aquí por ejemplo es que este es un blog que está en fase de construcción nivel 0-0 pero aquí ya el anterior usuario que es Ricardo Ibarra ya ha preparado algunas etiquetas por ejemplo aquí pues este es un tema que tiene que ver con residencias y elegiría una de las etiquetas anteriores e imaginad que aquí nos interesa poner por ejemplo pues yo que sé aquí se está hablando de alojamiento pues entonces podemos crear una nueva etiqueta yo que sé por ejemplo cohousing digamos que lo vamos a poner así cohousing y a partir de ahora cohousing a partir de ahora esta etiqueta también aparecería en adelante si veis otros editores si veis aquí por ejemplo en las etiquetas luego quedan de esta manera por ejemplo en mi blog pues hay nada menos que tres mil y pico posts que hablan de educación y hay de yo que sé de Murcia o de Darío Urzai hay 19 porque luego esto al final de cada post aquí por ejemplo en este post ¿de qué hemos hablado? hemos hablado de blogger hemos hablado de mayores hemos hablado de microblogging porque también también se considera que Facebook o Twitter o Instagram son microblogs también son blogs con unas limitaciones de espacio pero también son blogs de este tipo y también es videoconferencia porque esta videoconferencia luego la pondremos entonces esto de las etiquetas es esencial es esencial para que perdonar este salto tan rápido pero si de nuevo aquí nos vamos a por ejemplo a Nagusiak en Nagusiak Vizcaya aquí todavía el tema de las etiquetas no lo hemos puesto demasiado bien aquí están las etiquetas bueno si si está puesto perfectamente en las etiquetas de Nagusiak que tiene un pequeño recorrido pero bueno de 150 post si alguien quiere ver bueno pero cuando se habla de maracaldo no sé si llegáis a leer o de comunicación él lo ha puesto las etiquetas en otro formato yo las he puesto en el otro que acabamos de ver indicando cuántos post hay y aquí lo que decimos a blogger es pon tu en letra más grande las etiquetas más usadas por ejemplo aquí salud está bastante marcada si yo aquí voy a a ver Nagusiak cuando ha hablado de salud pulso en salud y me van a aparecer todas las etiquetas todos los post no sé si veis aquí habla este post de ha suministrado la primera dosis y en las etiquetas aquí figura que Ricardo ha elegido administración salud y sanidad entonces estas etiquetas en los blogs que se generen en Guipúzcoa y en Araba los crearemos desde el primer momento para que sean comunes con los de Euscofederpen y con los de Nagusia para clasificar es que el blog puede parecer que es un papiro pero es un papiro electrónico le pueden decir a ver sácame solamente los post que hablen con los artículos que hablen de de COVID-19 entonces se pulsa COVID aparte de que también en el propio en todos los blogs hay unos buscadores si aquí le buscamos a ver cuando se ha hablado de COVID entonces solo en el propio blog en el propio blog localiza y además donde aparece más citada la palabra COVID por ejemplo esta aplicación de la que se habló en el blog etcétera volvamos a la edición yo no sé si lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer para la siguiente práctica y que yo os animo a que hagáis aparte de ver esos vídeos es generar un blog de trabajo si queréis generamos un blog de trabajo y os voy a invitar o sea por ejemplo vamos a crear un blog vamos a que no es el trabajo que va a haber que hacer pero vamos a vamos a dejar esto de a ver repasamos un poco todo esto que hemos hecho vamos a repasarlo aquí como lo hemos hecho aquí también esto tiene una memoria y podemos ir deshaciendo más o menos bueno no en este caso no es una wiki a ver aquí recordar que hemos hecho para si vamos hacia atrás no hay que salvar ni nada no hay que salvar nada porque lo hace automáticamente la aplicación pero aquí tenemos las los cuatro post publicados que los podemos ver pues con ocho visitas cuatro visitas porque no está anunciado y tenemos en fase de borrador este este post que hemos estado jugando ahora hemos puesto un título hemos puesto unas etiquetas hemos puesto un texto en este caso lo hemos copiado pero lo podíamos editar se podrán prestar en los siguientes centros yo que sé pues aquí voy a poner un punto y aparte pues lo edito y lo pongo punto y aparte pero lo que se quiera ¿no? o pongo la imagen un poco mayor aquí cojo la imagen y desde aquí de una forma muy intuitiva pues lo reduzco de tamaño veo cómo va a aparecer cómo quedaría publicado si me gusta pues en un momento determinado lo publico ¿de acuerdo? y poco más no sé qué os ha parecido por ejemplo en el blog ya que está Elena aquí en el blog en el que también estamos despertar a la escritura pues lo tenemos no tenemos 72 posts todos publicados aquí aquí parece un poco falso porque parece que el que publica el autor es Miquel pero no es cierto es que nadie lo hace más que yo y por nadie lo sube a la web pero luego sí que en el propio blog si vemos el blog en el blog que es este tiene este otro formato pues tiene ya unas visitas más que nuestros cuatro mil y pico visitas y aquí las etiquetas son de esta manera en este caso las visitas han sido por el tipo de relato si es un relato si es un fotorrelato si es poesía si es un microcuento etcétera y aquí hemos utilizado este formato que pone en tamaño y cantidad los posts que tenemos de relatos hay tantos y para indicar quién es la autora ponemos abajo la autoría es esta y luego se van poniendo los comentarios y también en este faldón se ponen otras informaciones ahora vamos a anunciar el concurso de escritura el concurso literario que lo vamos a lanzar y aquí tenéis un poco por ejemplo la vista de lo que se ha ido publicando en noviembre fue cuando estuvimos más activos se publicaron 28 posts y aquí esta es otra forma de verlo y lo mismo vamos a volver a nuestro post y no sé si yo no sé si alguna de alguno de vosotros tenéis ahí un gemel en la mano si queréis tratamos de que alguien esto es difícil hacerlo si compartís vuestra alguien se anima a salir a la pizarra digamos o como lo veis levantad la mano si queréis y no os amontonéis todos bueno volvemos a repasar un poco el tema ¿hay alguna noticia por ejemplo que queráis que que añadamos a modo de ejemplo también a a una noticia de Guipuzco ya que tenemos a mano este blog o ahora José Agustín si os ocurre alguna o o lo volvemos a hacer desde cero volvemos a empezar desde cero decidme algo Miquel si Javier Javier una preguntita la columna de la derecha como se si buena pregunta tiene cosas porque hemos hablado de la parte izquierda eso a mi me ha quedado pues claro bueno con la práctica como siempre es donde aprenderás y tal pero bueno parece bastante sencillo exactamente si esto le vas metiendo la imagen lo mueves pero claro la parte derecha si si bueno la parte derecha a ver esto ya hay que ir hay que ir igual es un momento igual lo vas a explicar luego no 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 pero al mismo tiempo mirad esta es la la que hemos manejado este es el el de Adiñón como lo pronunciamos Adiñón tiene que ser de Euskera o Adiñón Adiñón bueno bien aquí esto ya empieza un poco más complicado esto es la forma fácil de sumar entradas de sumar post pero luego hay la configuración en la configuración hay varios en esta configuración aquí este no me ha hecho administrador entonces no tengo todas las opciones de configuración me voy a ir le pedí a Ricardo anoche pero lo que voy a hacer es vamos a ver de otra por ejemplo de esta de despertar la escritura que tengo todos los permisos no si veis que hay más fórmulas de ver el diseño el diseño a ver o mejor en configuración en configuración se puede ver el título en este caso mirad voy a poner aquí la página para que veáis hay despertar la escritura que es esta otra podemos usar cualquiera bueno hay un título aquí en grande hay también un subtítulo que es importante y luego vienen los posts que son esta columna esta columna de la izquierda en este caso desde la izquierda a la derecha y luego viene el faldón y en el faldón aquí estoy viendo la edición de ello aquí por ejemplo estoy viendo la configuración de este blog entonces tengo ahí el título que es despertar la escritura si yo aquí pongo despertar a la escritura de yo que sé y aquí pongo BBK Sassoico y lo guardo y lo guardo pues donde antes el del título aquí ponía solo despertar la escritura si lo refresco pues me va a aparecer despertar la escritura BBK Sassoico ¿lo veis? el cambio como se ha producido bien esto no lo voy a hacer así le voy a quitar esto para no dejarlo todo como estaba lo guardo pero aquí también lo que hay es luego viene la descripción y en la descripción sí que hay que utilizar este lenguaje que se llama HTML que indica que la letra está el más pequeño o el más grande porque no veis que veis que aquí en el subtítulo pues bueno hay palabras que tienen hiper enlace o sea que tienen un vínculo para irnos a otro sitio y luego también en el faldón derecho hay una estadística de páginas y algunos algunas citas las etiquetas y demás y eso también está aquí aquí lo que hacemos es los permisos aquí los administradores van dando permisos hay una serie de comentarios el formato etcétera y en el diseño de la página en el diseño de la página es donde se van poniendo primero qué figura en la barra de navegación que se puede editar cuál es la cabecera cuántas columnas tiene y cuál es el principal dónde van las entradas y aquí lo que hay en el lateral en el lateral hemos añadido gadget o dispositivos o sea un gadget es una especie de dispositivo y aquí por ejemplo hemos puesto algunos que Blogger ofrece todos siempre gratuitamente por ejemplo aquí las páginas vistas si yo quiero esta página vista hago que se ponga detrás de la imagen no sé si habéis visto que lo he cambiado lo he volteado lo guardo aquí lo guardo en el disquete abajo no sé si veis y aquí en Despertar la Escritura como estaba antes figuraba primero las estadísticas y luego esta cita que no deja ser una imagen es una especie de imagen si yo lo refresco esto se voltea como os habéis visto que ahora la imagen va arriba y la estadística va abajo lo que voy a hacer es de nuevo voy a la anterior y lo voy a dejar como estaba pues aquí simplemente estas flechitas indican el orden y aquí se van añadiendo pues cosas que queremos poner hasta lo que viene a pie de página es algo un poco más técnico que normalmente no lo tiene que hacer quien pone noticias la mayor parte de la gente simplemente pone noticias pero aquí sí que esto nos ofrece perdón aquí nos dicen no hemos hecho cambios pues entonces lo paro un poco y lo guardo lo vuelvo a guardar ya con la forma anterior también los blogs permiten tener ingresos a partir de un cierto número de visitas se consiguen ingresos pero bueno nuestros blogs no van a conseguir ingresos porque hace falta muchísimas visitas y los ingresos a veces también son el más publicidad en el propio blog y en el propio buscador de Google pero bueno eso tampoco se va a activar y una cosa importante también es estas páginas estos blogs no tienen páginas pero en la parte de arriba del blog de Adiñón o sin embargo Adiñón por ejemplo no Adiñón no pero Nagusia sí tiene páginas os voy a enseñar en Nagusia Vizcaya aquí aparte de los posts aquí hemos puesto unas páginas estas páginas lo que hacen es pues recordarnos el ciclo de videoconferencias lo marcamos aquí y nos recuerda que hoy tenemos esta videoconferencia o sea esto es estático estas son las páginas que van como si fuese una web van en un blog pero estas no cambian nunca la junta directiva pues aquí está la junta directiva de Nagusia o nuestro decálogo en fin son estáticas nadie las visita demasiado pero bueno igual el calendario 2021 pues a ver el calendario 2021 no es esto lo que queríamos enlazar todavía aquí aquí bueno queríamos poner otra el calendario son calendario de actividades no perdón está más pues es este en el calendario de actividades es lo que nos recordó Ricardo ayer todos los que vemos en nuestro calendario si yo voy a mi calendario a mi calendario a mi calendar de hoy pues hoy tengo la formación Eusco Federpen luego tenemos el y aquí se me mete también el calendario de Nagusia que en otro color y a la tarde tenemos el el blog colectivo despertar a la escritura y luego tenemos otra otra videoconferencia pero este calendario que nos lo recordaba pero estos son también otras funcionalidades que tiene blog a lo que vamos igual esto por tanto Javier es un poco más técnico es un nivel 2 que que lo podemos hacer ya de una forma yo creo que en este momento lo importante es editar editar aquí páginas por tanto no hay volver a las entradas perdón aquí vamos a volver al nuestro de Adiñón y ver cómo se haría una entrada imaginar que en esta prueba de autoformación voy a volver a editarla una y otra vez y como esto no vale pues comienzo a redactar y hago una redacción tal cual por ejemplo aquí lo voy a justificar un poco esto ya son pequeños trucos como en cualquier editor pues así la letra está más bonita porque está o estos textos por ejemplo los voy a poner centrados pero esto es como cualquier tratamiento de texto así no queda muy bien entonces me lo llevo a alinear a la izquierda o justificar lo pongo de esta manera y si le diese a publicar se publicaría tal cual mientras no se publique no tiene visualizaciones y demás yo no sé si a ver hemos ido muy rápidos pero vamos a partir otra vez de cero aquí olvidamos esta prueba que hemos hecho y decimos nueva entrada ¿cuál es el reto que tenemos con una nueva entrada? al menos hay que poner un título perdona perdona que sea yo el único que intervengo gracias gracias porque conozco un poco este mundo ahora vas a empezar otra vez que me parece muy bien para recordar pero alguna cosa sin entrar en detalle hablar estamos hablando de un modelo de un diseño que pueden ser distintas plantillas esas plantillas que yo coja con un formato con otro con un color con otro y ya me lo traen configurado como a mí me guste de los modelos de plantillas que puedo ver sin complicarme en la programación como has estado explicando un poco si bien mirar eso también voy a coger es que aquí Ricardo me ha dado un permiso pero no completo o sea es que estaba había salido también del hospital que han operado ha estado 5 días ahí con su hermana pero mirar por ejemplo aquí en el que tengo acceso top pleno como en todos los demás en este me ha dado un permiso lo hablamos rápido y corriendo pero este despertar la escritura que tiene esta visión esta visión no sé en fondo blanco también es parte de este diseño yo no lo complicaría mucho pero aquí hay lo que se llama también temas no sé si veis aquí temas y hemos utilizado este tema este tema que lo vamos a recordar luego que es este pero si yo le me gusta más un formato pues más oscuro no sé o este formato no sé si el naranja por ejemplo es el color de la humanidad o si lo pongo con este otro formato que no me gusta mucho yo que sé este formato si lo elijo si lo aplico si lo aplico a ver que no si lo aplico es que no lo voy a hacer porque perdería determinadas personalizaciones que he hecho antes pero antes de comenzar un post nuevo un post nuevo también hay varias la forma la apariencia que tenga puede ser elegida de acuerdo entonces elige un color de fondo yo lo que estaba eso lo comentábamos a nivel de Euscofederpen tendríamos que aquí si vamos a Euscofederpen yo creo que debiéramos tener algún elemento común Euscofederpen Euscofederpen debiéramos tener perdón aquí no Jesús Euscofederpen Blogspot aquí bueno a ver un momento que os va a buscar aquí estoy yendo a Euscofederpen un instante aquí estamos Jesús debiéramos tener como nos contó Alfredo Alday que tuvieron que hacer en Osaquidecha que había decenas un formato más o menos común y yo por eso pedía como un logotipo casi todas las organizaciones concretamente Nagusia de Vizcaya y Euscofederpen utiliza el concepto del árbol donde las personas mayores somos las raíces de una sociedad pero debía haber un formato más o menos similar para que cuando yo vaya desde Euscofederpen a las tres organizaciones por ejemplo de las cuatro torres pues no sea un cambio que aquí esto aparezca en amarillo no sé qué aquí los cambios pues son relativamente pequeños no sé si veis que hemos utilizado bueno es que en este caso el autor ha sido ha sido el mismo el que lo ha personalizado en última instancia ha sido Roberto y no cambian demasiado entonces siempre actuamos un poco en red y desde cualquiera de los cuatro de las cuatro webs o blogs porque las diferencias son mínimas se accede a los demás y conviene que no sean muy diferentes pero bueno esto queda dentro de la autonomía que tiene si en Adiñón queréis poner una cosa radicalmente distinta pues se podría hacer porque el formato Miguel estoy de acuerdo contigo en unificar la imagen y el formato pero estaba comentando por el hecho de que estamos aprendiendo y hay gente que puede ver otras opciones y esas otras opciones luego se pueden proponer y aprobar entre todos sí 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 tiene muchos niveles hay que ir poco a poco aprendiendo pero sí que es verdad que además si hay determinadas tareas de personalización que uno lo deja a gusto y si luego cambia el tema es una herramienta la más fácil que existe para publicar hay otras más más fáciles pero a veces sustentadas por empresas o locales que luego desaparecen yo tengo blogs desde que existe blogger yo tengo ahí tienes a una gran empresa que igual un día cobra o un día hace algo porque también lo pueden hacer pero de momento lleva blogger comienza los blogs comienzan blogger comienza en el 99 aunque creo que es en el 2003 cuando la compra Google y lleva 24 años funcionando ininterrumpidamente y eso hemos tenido empresas incluso vascas de blogs muy que ofrecían gratuitamente pero han desaparecido y toda la labor que has hecho no se veis que a veces cuando vas perdonad que me cite pero si vamos aquí a un post mío de hace muchos años yo que sé por ejemplo en el año 2003 yo que sé voy a noviembre a ver que se publicaba espías humanitarios yo que sé pero aquí muchas veces veréis que no funcionan los vídeos no funcionan ¿por qué? pues porque aquí se puso un vídeo yo que sé se puso un vídeo y ese vídeo estaba en una plataforma que ha dejado de funcionar y entonces es muy enervante que eso no funcione pues aquí ahora resulta que en el 2003 todos los blogs que veo de la época pues funcionan todos pero bueno porque igual no había tantas pero os habrá pasado que cuando concretamente hubo una plataforma que era el YouTube anterior que era Blip Blip que daba mejores prestaciones que YouTube y todo lo que pusimos en Blip por ejemplo aquí yo cuento el final de Blip y el daño que nos hizo a tanta gente porque en este post no sé Santagera por ejemplo este es mi vídeo de YouTube más visto por ejemplo pero aquí cuando aquí el documento estaba publicado en mi canal que era de Aguirre Gaviria Blip TV pues ha desaparecido y no hay forma de recuperarlo y tengo por ahí creo que tengo 28 discos duros de no sé cuántos gigas y tengo que buscar ese vídeo subirlo a YouTube y demás y cruzar los dedos para que YouTube no nos cobre en cambio lo que se subió a YouTube que también está comprado por Google pues funciona este es el blogger más célebre en español Enrique Dams en una ocasión que le tuvimos le invitamos a Bilbao y demás pero no sé si veis que aquí cuando se va o hay sistemas que han dejado de funcionar esto es porque se utilizaba una tecnología que se considera que permite la entrada de virus y nos ha fastidiado y claro cuando tienes 9.000 entradas no puedes estar corrigiendo todo esto no puedes estar corrigiendo porque lo has perdido pero las cosas que están en Flickr por ejemplo funcionan desde hace muchos años aunque Flickr es de pago entonces pero a ver volvamos a recapitular cómo se publica vamos a venir aquí a Diñón y cómo se publica y para publicar lo que habitualmente tendrían que hacer pues un editor complementario lo mejor es que la edición porque luego hay una cosa es subir un texto y una foto que es lo más sencillo con un vídeo y luego pues hay otras veces que hay que trabajar con el código HTML que puede ser complicado claro cuando si vemos aquí yo que sé este mismo post que lo he hecho a la mañana pues aquí en la edición se ve aquí más o menos como aparece pero la vista HTML pues está tiene más otros caracteres y otros códigos que también son bastante sencillos pues esto ya es un poco de programación y es mejor verlo en esta vista redacción y este es el nivel al que queremos inicialmente llegar para que Feli o Tiezate ojalá que tengamos pronto ya en la oficina pero si el que puede ser el el Community Maya el que gestiona el blog no puede estar en la calle pues le llama a Natalia o a su sustituta dentro de un par de semanas porque porque está en estado buena esperanza ¿no? que se decía antes ¿de buena esperanza se decía? o de sí ¿no? está bien dicho se decía bueno pues en todo caso para o al revés o decir oye vete a no sé dónde que has cometido un error o decir oye pues hay un pequeño error en 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 la fecha o en la hora o cambia la hora por favor que hemos hablado con las abogadas y no es a las 11 va a ser a las 12 pues es así de fácil uno iría a la noticia esto es el como se ve iría a la noticia a ver a Viñón a ver el curso de prueba de autoformación pues oye que no es a las 11 horario aquí ponemos finalidad y horario pues aquí pues borraríamos horario 11 AM 11 AM pues entonces vendría aquí lo editaría y lo cambiaría y lo volvería a publicar es así de fácil o alguna falta de ortografía o alguna falta de ortografía sí Miquel yo tengo dos preguntas adelante bueno la primera es cómo sería o sea una vez que nos den permiso cómo se entra bueno cómo se entra espera una pregunta y la segunda es las pestañas las pestañas esas de arriba cómo se pueden cambiar sí muy bien las pestañas son las páginas lo hemos comentado antes aquí a ver es que no tenemos aquí pestañas pero vamos perdonad un instante que es que serán las bueno mientras tanto Luis Mari le tengo que dar una noticia y a los que os interese a lo mejor José Agustín también es que me he tenido que ausentar un ratito porque me han llamado por teléfono pero la noticia es importante no sé si es cierta o no es en relación a precisamente a la conferencia que vais a tener sobre el aumento de la pensión en las en las personas que padres que han tenido hijos el complemento de maternidad el complemento exactamente entonces parece ser que el gobierno se ha dado cuenta que se ha pillado las manos y que ha publicado un decreto que creo que ha salido hoy en el boletín oficial en el cual por lo visto va a cambiar esto y no sé si realmente no sé la noticia no la tengo muy bien esto pero mañana ya no se va a poder pedir este complemento ya ya no se va a poder pedir este complemento porque creo que solamente va a ser para una persona por pareja Santi estamos al corriente de eso pero eso comentaremos luego ayer salió Escribá en el consejo de ministros que aprobó y luego como vamos a hablar con las abogadas ya comentaremos eso eso es ella nos va a explicar que a ver si tiene bien es que esto termina hoy el plazo digamos para poder pedir ese complemento y se puede pedir a través de la página electrónica de la sociedad social se necesita cartilla de libro de familia y el documento nacional de identidad solamente creo que a partir de mañana por 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 sí 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 eso comentaremos luego si te parece no 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 te quiero decir que como estaba Miquel hablando por teléfono y luego ya no voy a poder estar os comento eso que me acabas de dar esa noticia sí una cosa es hasta ayer y otra a partir de hoy vale sí ahí está la noticia pero bueno respondiendo a las preguntas que planteabas primero la esas pestañas que dices que son páginas es la parte estática como hay en en Eusco Federal Pen y demás se editan desde aquí desde páginas lo que sucede es que aquí no no lo tenemos o sea se va a páginas aquí no hay páginas y entonces pues se van creando se van creando las páginas que son más o menos estáticas y se van configurando es un proceso sencillo y luego la primera pregunta aparece en forma de pestaña arriba sí aparece en forma de pestaña enséñanos por ejemplo en Adinón no en Adinón me parece que no ha puesto ninguna bueno en Nagusiak en Nagusiak en Nagusiak ya veis que está dirigido y si vamos aquí a Nagusiak punto org vamos a Nagusiak punto org pero directamente ya nos lleva a la otra y aquí aparece claramente esta zona que alguna vez hemos hablado Ricardo y yo yo quería marcar alguna en fondo amarillo para darle un poco de importancia por lo menos que parpadee cuando el calendario es un poco confuso esto también lo de calendario esto tenemos que hablarlo en alguna de estas sesiones que tenemos de los editores de los cuatro blogs pero aparece de esta manera aquí aparece la página principal que es volver aquí pero el otro no cambia a la historia vamos a la historia aquí viene la historia el decálogo la junta directiva las asociaciones de Vizcaya el twitter ya tenemos un twitter para cambiar esto para cambiar esto lo que pasa es que esta no tengo ahora permiso de edición que Ricardo es un poco especial ¿en cuál tienes permiso? ¿en Adinón? es que a Adinón le pedí ayer le dije déjame la de Adinón para probar voy a tener acceso como además como administrador debemos tener dos o tres administradores lo que quiere decir Santi es cómo entrar a preparar eso a modificar acceso desde dónde y luego dentro cómo puedo modificar bueno se modifica a ver lo vamos a hacer aquí aunque aquí no hay página sería venir a páginas no no pero antes de eso cómo llegar hasta ahí a la edición a la edición es lo que he puesto desde el principio es lo que os he tratado de recordar a ver se va a vuestro Gmail se va a vuestro Gmail aquí tenéis el Gmail los tweets para que lo veáis el Gmail vais a las herramientas de aplicaciones de Blogger aquí y en las aplicaciones de Blogger que usaréis Drive igual o algunas otras vais a Blogger se va a Blogger y en este caso si no simplemente es ir a blogger.com y con tu identificación te aparecen los blogs que tienes o que no tienes si no tienes ninguno no te pondrá aquí ningún ningún blog y te pondrá solamente nuevo blog pues lo creo ahora creamos uno nuevo blog hago clic aquí y sale nuevo blog si queréis creamos un blog mirad vamos a crear un nuevo blog venga vamos a hacerlo así ya pues eso si queréis cacharéis un poco el próximo día creamos traed una cuenta de Gmail que ya la tendréis seguramente y el miércoles que viene creamos un blog de trabajo blog de trabajo o sea probando Blogger y damos acceso y empezamos a publicar luego eliminamos ese blog porque va a ser una basura claro pero para que no quede ni en nuestra memoria ni en nuestro karma etcétera porque todo esto al final se suma digamos también al crédito que tienes en los buscadores y demás entonces lo hacemos de esta manera pero último un repaso una pregunta ¿cuándo nos va a dar las claves para acceder? porque a lo mejor si lo vamos haciendo contigo resulta más fácil pues de acuerdo para el miércoles que viene le voy a decir a Ricardo que me dé que me dé privilegios de administrador es que Ricardo también yo creo que falla por las presas pero hace falta más de un administrador aunque aunque no yo con identidades distintas tengo otras soy administrador en otros blogs incluso blogs internos hay blogs que no son públicos que son sólo para los que están suscritos pero en este caso son digamos están abiertos os lo primero lo vamos a hacer yo creo que para la prueba lo haremos con ese blog de trabajo y luego ya os para que veáis cómo os llega la invitación os llega el gmail os os llega una invitación como esta que me llegó ayer de Ricardo por ejemplo él insistió en mandármela al blog de aquí te han invitado a participar en Adiñón me llegaba esto me lo había mandado al blog que tenemos aquí mi identidad es la de la de Nagusiak la de Nagusiak y lo primero que tiene que también es muy beligerante Roberto con estar en usar la de Nagusiak o la de Uscofederpen o la de Adiñón lo que te dice es que para empezar hay que tener una cuenta de Google y entonces en todo caso me la redirigí yo mismo a a mi cuenta de habitual de a mi gmail y aquí donde está esto bueno pues no sé en algún momento me llegó una invitación similar esa que os he mostrado llega una invitación de ese tipo aceptar invitación pulsáis aceptar invitación y ya estáis dentro se os dará igual para evitar que luego alguien toque la configuración y y se trastoque todo pues seguramente al principio una invitación solamente con estas limitaciones como las que tengo yo ahora en en Adiñón yo no puedo en la configuración no puedo hacer nada en lo que veiste no puedo el el Miquel una pregunta una vez que ya esto hayáis concedido el permiso para administrar la esto la página me imagino que estaréis con cada uno para ver qué especificidades quiere meter cada uno en sus páginas eso es eso es ya haremos ya está establecido un digamos un paquete mínimo que debe tener el blog como pueden ser esas uno común pero luego imaginemos que no sé en en un tema de voluntariado específico tal pues va de otra manera pero conviene que el que se mueva también pues vea que hay una cierta correspondencia también esto se puede poner mucho más bonito uno lo va trabajando y va a ver Miquel crear un blog parece muy fácil y de hecho yo creo que como práctica nos podría sugerir que para la próxima reunión creáramos cada uno su propio blog para ir jugando a mí me parece difícil aunque tal como lo explicas como tienes una mente tan avanzada pues esto parece difícil pero me da la sensación de que es bastante sencillo es muy sencillo es muy sencillo y además no sucede nada yo os invitaría a hacer ese ese blog iniciar un blog incluso publicarlo porque es que no no lo va a ver nadie porque claro luego la segunda parte es dar visibilidad a un blog entonces hace falta publicaciones mantenidas numerosas reflejo en las redes sociales y por eso también al acabar cada aquí si vamos a ver por ejemplo este dadiñón que está en precario digamos pero lo vamos a ver tal como está no sé si os fijáis hay cosas en las que no os habéis fijado pero debajo de cada entrada por defecto también dicen tuitear este y está la T y yo cojo le aplico y como ya tengo mi Twitter pues no está muy bien elegido el nombre ni nada pero aquí me sale hasta cómo tuitearlo si le doy a tuitear no está bien hecho porque lo ha hecho Ricardo de presa y corriendo pero imaginar que en en este otro ahora voy a coger en otros que el título también está bien elegido si vas al blog pues curso de yo que sé este curso de principiantes al acabar este lo voy a tuitear lo primero que hago es tuitearlo simultáneamente y por ejemplo para que venga empiece a ver visitas lo que hago es me voy aquí a la T lo tuiteo o lo envío a Facebook o lo pongo en Pinterest o lo que se quiera o lo mando por Gmail y aquí también sabéis que en los blogs hay una forma esto es lo ya terminamos con esto lo habitual es os voy a enseñar como se leen los blogs y aquí también el blog que está hecho en castellano aquí se pone hacerlo ponerlo en euskera y esto con esa traducción automática euskera mi blog está en 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 a ver un momento y ya está en euskera está oscaldunizado ¿cómo has hecho? ¿cómo has hecho? simplemente les he puesto yo este blog cuando daba clase a unos ucranianos albaneses rusos me leían el blog pero lo leían yendo aquí he puesto este gadget para que lo lean en euskera y lo hemos privilegiado y luego también una cosa muy importante es poner la suscripción rssi o sea por ejemplo aquí si alguien se quiere suscribir al blog y leerlo en euskera o en ruso en ruso me llamaban Mijail me llamaban Misha Mijail sería Miquel pero en ruso pues curiosamente la gente dice bueno y cómo tienes visitas de Rusia si escribes en español bueno yo escribo en español alguna cosa está en euskera he privilegiado a las que están en euskera si buscas la etiqueta en euskera hay temas que con ayuda o traducidos y tal están pero una cosa muy importante y termino con esto es cómo se leen los blogs y yo leo me parece que son 4.000 blogs no crees que cada vez voy oye en eusia.blogbox se leen con rss que es esta forma que también es muy importante aprender a leer en blogs que es esto rss o sea yo tengo aquí no sé si veis aquí aquí en varios solo hay más de 1k más de 1.024 blogs aquí y me va diciendo lo que hay nuevo o sea aquí tengo también en el mundo de tal hay más de 1.000 y pico y aquí lo que me va diciendo es las novedades me voy a colegas que es gente más o menos parecida que tengo o de temas que me pueden interesar y voy leyendo de esta manera yo leo un resumen la foto es fundamental y digo oye este tema me interesa Google Maps añade no sé cuántos puntos interesante o lo que hago es lo mando simultáneamente a Twitter y a lo o ¡Gracias!